La del Toromanía llegó a Toronto, Canadá. Cientos de personas se dieron cita en la Galería de Arte de Ontario para conocer al director mexicano Guillermo del Toro. Fue un honor estar aquí y conocerlo. Es como un momento subrealista. Nunca pensé que iba a conocerlo. Vengo de Nueva Zelanda y apenas migré aquí. Kaori es una mexicana que vive en Toronto y desde muy temprano espero este momento. Estuve como unas siete horas esperando, pero estuve como que en el primer grupo para poder ingresar a la firma de autógrafos. Y pues una de las cosas importantes, uno, pues bueno, es parte de ser compatriota, que es un orgullo y un honor conocer a don Guillermo del Toro. Dos, lo que admiro mucho es su creatividad y de dónde nace su creatividad, sinceramente. Durante cinco horas, el director de la forma del agua y el laberinto del fauno firmó autógrafos y convivió con sus seguidores. Guillermo del Toro es una gran inspiración. Soy estudiante de fotografía y los aspectos visuales que crea para sus películas son inspiradores para mí y mi trabajo. Esta firma de autógrafos fue parte de las actividades previas a la inauguración de la exposición Guillermo del Toro en Casa con Monstruos. Se trata de una muestra que reúne elementos de su filmografía, así como una selección de 500 piezas entre pinturas, esculturas, dibujos, fotografías, grabados, cómics, artefactos y vestuarios de los miles de objetos que el cineasta tiene en su mansión conocida como Bleak House en Los Ángeles. Realmente se trata de una colección que te lleva al interior de su mente y entonces a aprender sobre su filmografía. Además, te permite ver cómo pensó brillantemente la creación de algunos de sus monstruos, como el fauno, el hombre pálido y el fantasma de Santi. Desde hace dos décadas, el director de Mimic y el Espinazo del Diablo mantiene un vínculo especial con la ciudad de Toronto, lugar en la que ha realizado varias de sus cintas y donde reside por temporadas. Es una ciudad muy plural, liberal, la verdad es que es muy chido. La exposición de Guillermo del Toro estará abierta a partir del 30 de septiembre de este año y hasta el 7 de enero del 2018 en la Galería de Arte de Ontario. Para México al Día, desde Toronto, Canadá, Gabriel Ramírez.